Atención. ¡El ídolo! Esta es la marca. Es por un auto... No vale repartirlo, porque ustedes hacen esa cosa corporativa de jugadores, bueno, lo gane, gane, quien lo gane, no vale. Va, el auto que se lleve va a nombre de una persona y cada 30 días va a haber un responsable, un inspector que va a ver si lo tiene y lo está usando. ¡Wow! ¿Eh? Ok, ok. Ok, perfecto. No, porque ya veo que hacen todo... Bueno, perfecto. No vale venderlo. Muy bien, bueno. El primero que tiene es el pipí. El pipí, el pipí. Perdón, y ahí, y ya está. ¿Cómo? Y cierran todos. Podés tener una oportunidad, cierran los 40 que vienen después, pero bueno. Bueno, atención entonces. Va a tirar el pipí entonces. Atención. Va, pipí, es un tiro. Pipí. ¡Oh! Pipí, de aquel lado, porque los que van quedando van de aquel lado. ¿Cuánto van a tirar? Fabri. Señores, va a tirar Fabrizio Fontanilla, el puyol de Buedo. A ver quién ganará el auto. Matías Lame, ¿también tirá? Matías Lame. ¡Oh! Fabri, de este lado, de este lado, Fabri, de aquel lado. Si no mete nadie. Perdón, vino y pidió la pelota el Pichi Merci. ¡Wow! Él tiene la casa un aro, eh. Pichi. El goleador, muy bien el goleador. Tremenda la entrada como número 9 ahí, definiendo contra el boli. ¡Wow! Hay que hacer el asado, Pichi, por favor. Si no mete nadie, ¿qué pasa? ¿Eh? Cuando quieras. Gran asador, un fenómeno. Bueno, atención, eh. ¡Wow! ¡Wow! ¡Pichi, sos un gruelo! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡No tocó nada! ¡No, es un fenómeno! ¡Bien, Pichi! Perdón, Pichi. Julio Bufarini, vamos, Bufa. Pero solo desastre al básquet, Marcelo. Bueno, pará, yo también tiré cuatro. Un desastre, lo jugador al básquet. Menos mal que juegue al fútbol. Atención. Tranquilidad, Bufa. Tranquilidad, por favor. Vamos. Se viene Bufa. ¡Uh! ¡Ay, Bufa! Lamentablemente, no. Otra pelota. Que juegue Larry. A ver. Señores. Va a jugar el señor Gabriel Esparza, que el técnico le tenía mucha fe. Porque usted canta, baila. ¡Qué caro! ¡Me muero! ¿Ves que están desesperadas? Perdón, ¿es soltero, Gaby? Sí, pero yo te iba a decir una cosa. Ya te dije, no me pongas una bailarina de un metro ochenta, porque mirá que soy yo. ¡No! ¡Tenemos a Noelia! Una chiquita. ¿Y qué baila? Sí, reggaetón, cualquier cosa. ¡Uy! A ver, primero va a tirar, a ver. Prepara un reggaetón. Prepara un reggaetón. Atención, ¿eh? Más, si quiere acercarse acá, como quiera. ¡Ah, Dios! Se quedó chico. Pero no llegó ni al aro. A salvo en UPA. Está muy alto eso. Pero está muy alto. ¿Por qué no lo empujás? Perdón. Venga un reggaetón y una de las chicas, por favor. A ver si se anima a bailar. ¿Está de novio? Música, a ver. ¡Vamos! Ese sí que la mueve, ¿eh? Bailando 2015, ¿eh? No, 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 no. Ahora van a querer bailar todo. Me tocan a mí. ¡Guau! No, no, chicos, no. ¡Eh, eh, eh! Muy buen, un aplauso, bien. ¡Bien! ¿Estás soltero? Participa, ya. Son los últimos días. Hernán Caire, acá. No te vayan nunca de San Lorenzo, te adoro. Gracias, Hernancito. Bueno, venga. El Pichi está mal porque quiero otro auto más. Y Romina nos va a matar a todos en cualquier momento. A ver. Hernán. Lamentablemente, Hernán pasa de aquel lado. Marcelo Cuato. Diego Díaz, con su preocupación latente. Vamos, Liguito. Hasta ahora. Cuando nos empató Unión Española de local. Hasta ahora, como jugador, lo ganó el Pichi, ¿no? Señores, hasta acá, no, 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 hasta acá, viene el Pichi Mercier como ganador absoluto. Pero no era del plantel. ¡No! ¡Ay, Diego, no! Diego Díaz, afuera. Perdón. Está, ¿quién está también? El Padre Farinello quiero que tire también, por favor. Sí, que me hizo, que tire, que tire. Padre Farinello, por favor. Eh, Padre Farinello. Sí, por favor, Padre. Que venga, Francisco. A ver, con la ayuda divina yo creo que la mete. A ver, el Padre Farinello va a tirar y si la mete y se lleva el auto, lo bueno es que lo dona el Padre. No, por favor, que tire de abajo. A ver, atención. Va a tirar el Padre. Si la mete es un milagro, ¿eh? ¡Ay, Dios! Padre. Estuvo cerca, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo. No, no. Padre, no, tremendo, Padre. Este, lamentablemente, no fue lo mejor. Iván de Pineda, que venga también, por favor. No, no, Marcelo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, no es que le quiera meter gente al Pichi Mercier, pero bueno, acá, Iván, por favor. Vamos, Iván. Este va a matar el Pichi, pero bueno, hay que jugar. No, no lo miren, ni al Pichi Mercier, ni a Romy, ni a su mujer, porque si no, no, no tira a nadie. Pero pará, ¿cuántos van a tirar? Bueno, ya faltan los últimos. Atención. Vamos. Vamos. Con ganas, Iván. ¡Uh! ¡Se lo lleva el auto! ¡Dale el auto! ¡Pichi, dale! ¡Hace algo! ¡Sacale la llave, Pichi! Perdón, viene Lissi Tagliani. ¡No, no, no! ¿Cuántos van a tirar? Perdón. Que había jugadores de fútbol que le gustan del equipo a Lissi. ¿Cómo ha visto los jugadores del plantel de San Lorenzo? Mirá, llévame a Marruecos, que vamos por el Mundial de Clubes. Total, ahí voy con velo. Una botinera, eh. ¿Lissi es botinera? No, más o menos, ahí estoy, estoy probando. No tengo capitalista, pero quiero. ¡No! ¿Le gusta alguno de los jugadores de San Lorenzo? A ver, me gusta... ¡Wow! Seguimos todos corriendo. ¿Estás soltera? Me gusta... Estoy entre... Prosperi. ¿Le gusta el pelado así, Prosperi? Mirá, ah, hablando de pelados. No, no, no. Vos no cumpliste que te pelaste. Yo quiero decir que si algún hogar... Yo me pelo, si vos querés. No tengo problema. ¿Te parece? No, no hace falta. Por San Lorenzo. Mirá, te voy a contar, mi abuelo era de San Lorenzo. Muy bien. Y papá después no. Entonces mi abuelo siempre decía, tenés que ir a... Me traía en el Tren Roca, del Tren Roca me decía tomar el otro colectivo hasta llegar ahí donde está ahora un supermercado muy grande. La cosa es que después no pude hacer nada. Él me decía, aunque sea sé Kung Fu, pero... Una vez me anotó el taekwondo. Entonces yo iba y entraba y veía tantos hombres que me agarré y me quedaba en la vereda y no quería hacer nada porque eran unos brutos. Y ayer en San Lorenzo la verdad que se vivió algo increíble porque no era desde la alegría ni desde el quilombo ni nada, era la emoción. Era como un homenaje a todos los que ya no estaban y los que prometieron y el amor con los hijos, con los que vendrán. La verdad que yo en ese momento dije, ¿para qué me hice traba? ¿Por qué no le di el gusto a mi abuelo? Y en este momento estaría abrazada. Genia. Bueno, va a tirar Lizzy también. Toledo Silveira también sabe. Acá está la línea. Está preocupado el sin miedo. Qué bueno que lo haya marcado a Gonzalo Prósperi. ¿Por qué me dieron esto? ¿Por qué no me dieron algo más sexy? ¿Te gusta jugar al fútbol, Lizzy? Me encanta. ¿Qué hagas? ¿Hay fútbol femenino en San Lorenzo? Sí, tenemos muy buen equipo de fútbol femenino. La próxima... ¿Qué es? Fútbol travestino. Travestino. Escuchá. La próxima, hagamos una cosa, hagamos penales. De tres tiros, yo te atajo dos y vos jugás al elástico. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer eso. Perdón. Acá. Acá paradita. Por favor. Señores, va a tirar Lizzy Tagliani. ¿Está fuera de concurso esto? Es un Globertrotter. Atención. Va a tirar Lizzy compitiendo contra el Pichi, Mercier. Todos van a competir contra el Pichi. ¿No, cómo tira? ¡Sí! Pichi, te querés, papá. El único que no se dejó es el Pichi, ¿eh? La tenés adentro, Pichi. Y vos viste cómo tiró como huevos. No sé. Tremendo Liz. Grossa Lizzy. Tremenda. Perdón, lo podemos repetir. Mirá cómo entra. Justa, ¿eh? La gran definición Lizzy contra el Pichi, Mercier. Se quiere matar el Pichi. ¿Quién queda? ¿Está Beto César? El Beto Acosta, perdón. ¡Ay, Dios! ¿Cuáles son los finalistas, Marcelo? ¿Quiénes son? ¡Ay, Dios! Cerquita, ¿eh? Bueno, señores. Una bajarina que tire. Atención. Atención, los tres finalistas. Arranca Maru. Vení. Arranca Mariela Fernández. Conductora de C5N. Te voy a tener la camiseta. Atención, ¿eh? Un tiro por el cero kilómetro. Quería jugar Garacil Alfano y Soledad Silveira. Mas Ángel Debrito y Marcelo Tira. ¡Ay, Dios! Esperá, esperá. Es una ronda. Nadie mete. Puede no invocar. Lizzy Tagliani. Se lleva la casaca. ¡Vamos, Lizzy! Vamos a ver, Lizzy. ¿Cómo? No veo. Acá, acá. Atención, Lizzy. A ver, atención, Lizzy, que es una de las mejores basquetbolistas que he visto. Sí, qué técnica. ¿Tiene auto ya? ¡Ay, Dios! Casi, casi. Señores, el Pichi Mercier en representación del plantel de San Lorenzo. Tremendo, ¿eh? ¿Lo va a compartir? Si mete, se lleva el cero kilómetro y acá puede haber explosiones en el estudio. Atención. ¡Oh! ¡Pichi, muero! ¡Picó adentro! Poné el Televín. ¡Picó adentro! ¡Picó adentro! ¡Picó adentro! ¡Picó adentro! ¿Eh? Ponemos el Televín. Ponemos el Televín, por Dios. Poné el Televín porque mirá, mirá lo que pasa con esa pelota. ¡Estroi salió! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, quebró! Pichi vuelve, por favor. Queda a ver quién mete para ganar. Se viene Mariela. Se queda en C5N. ¿Tiene auto de ella? Hablamos con De Sousa. Señores, atención. ¡Oh! Lamentablemente no va Mariela. Viene Lizzie Tagliani otra vez. Y la gran final por el cero kilómetro. ¿Sabe manejar, Lizzie? ¿Manejás? Tenés registro. Si el auto funciona con sube, sí. ¡Ay, Dios! Pichi es la gran definición. Arranca el síntesis, eh. Señores, sigue el Pichi Mercier. Pichi. ¡Sí! ¡Pichi! ¡Muy bueno! ¡Lo pudo el pudo! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Feliz, Romino! ¡Feliz! Tenemos que saber después a Salomone si se comunica con usted. ¿Cómo hace con el tema del auto? Bueno, perfecto. Le voy a pedir a Plantec que venga acá al medio, al medio del estudio. Victoria. Muy bien el Pichi. Te digo, le sacó varios cuerpos a todos los que jugaron acá. Decide que era una cosa. Vení, Pippi al medio. Quiero, primero, agradecerle a todo el plantel de San Lorenzo. Patón, por favor. Quiero, quiero que... Dame un micrófono para el Pippi, por favor. ¡Dale campeón, Pichi! Campeón, señores, la cancha se llenó, llegó, edu. Dale todo y venga volando, que acá está jugando el nuevo campeón. Señor, en la cancha se llenó, llegó, llegó, edu. Entonces, en la cancha de Racing, bueno. Bueno, no, quiero que le hables a todos los muchachos lo que has sentido. Primero, ante todo, poné la copa acá en el medio. ¿Dónde está Matías? Para que venga Matías también acá. Vení, Matías. Vamos a ponerlo en el lugar donde esté la chapita de San Lorenzo. Primero, trasladarte lo que dice toda la gente, que no queremos que te vayas, que queremos que te quedes. Así que lo primero es una pregunta, hasta diría periodística, saber cuál es tu situación. Y si realmente hay posibilidades, yendo allá a Bahía, Brasil, de que no te quedes y que vuelvas. Esa es la primera pregunta. Porque creo que ayer, todos los que estuvimos en la cancha, por lo menos yo como dirigente, recibía todo el tiempo esa pregunta. Eso para que lo puedas decir antes y después de hablar. Bueno, estamos hablando con Bahía. A ver si existe la posibilidad de poder quedarme. Es lo que realmente quiero. La gente se lo sabe. Lo sabe mi familia, lo sabe mis compañeros. Pero bueno, tengo que hablar con ellos. Esos son los que tienen la última palabra. Ojalá pueda estar la posibilidad para poder quedármelo. Muy bien. Bueno, y después, yo quiero que como capitán del equipo, como el emblema de San Lorenzo que ganó la Copa Libertadores de América, esas lágrimas que te vi anoche, esas lágrimas que te vi después de la clasificación en La Paz, que le hables a la gente de San Lorenzo, a toda esta gente que está acá y a los 4 millones de hinchas que seguramente nos están viendo en este momento, de lo que significa para vos y de todo lo que hemos vivido en esta Copa Libertadores que logramos anoche en el nuevo gasómetro. Ahí los tenés a todos. No, nada. Es lo que piensa el grupo, que es palabra de agradecimiento para toda la gente de San Lorenzo. Sabemos lo que significaba esta copa, ganarla. La gente esperó una vida para poder levantar esta copa. El equipo lo sentía de esa manera. Sabíamos que era el semestre, sabíamos que era la copa y no nos podíamos fallar entre nosotros, menos a la gente. Sabemos que la copa es complicada, que todos la quieren ganar, que se hace muy difícil, pero este grupo interiormente sentía y se formó para ganarla. Y bueno, creo que quedamos en la historia del club. Le dimos alegría a la gente que realmente lo quería. Y nada, solo como dije de entrada, palabra de cimiento porque siempre nos apoyaron en todos lados. Y nada, muchas gracias a todos. Vamos a hacer una selfie con el plantel. Así tenemos la selfie para publicar ahora en Arroba Cuervo Tinelli. Entramos, entramos. Vamos a tratar de meternos todos, pero todos que salen. ¡Le salga la copa también! ¡Le baten la copa! A ver, o ahí me la toma Jope. Tómenlo de acá arriba, Jope. Salte. La copa en el medio. Salte. Todos, damos todos. Estamos en la selfie, pero... Pará, pará que agarro la copa. La selfie más grande de mí. Salte. Buena foto, ¿eh? Salte. Ahí va. Salte. Muy bueno. Salte. Salte. A todos. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Muy bueno. Bueno, va a cantar Axel un tema especial. Mirá, mirá la foto que tenemos ahí. Señores, vamos a la pausa y después de la pausa le voy a pedir la palabra a nuestro técnico. Todos dicen, se va, no se va en diciembre. Bueno, algo va a tener que decir a nuestro presidente y va a cerrar Axel cantando en esta noche cuerva. Señores, vamos a la pausa y ya volvemos. Y tendría que jugar al básquetbol acá, de Berito, Polino, Solita y Grace. Señores, vamos a la pausa. Gracias, Júpiter. Gracias, Microprim. Gracias, Sabino, a veces en la cocina. Y gracias, Globos. Por los Globos, vamos a la pausa. Ya volvemos en esta noche totalmente cuerva. Ya volvemos. Ya volvemos con más. Ya volvemos con más. Dale, mata, oh, dale, mata, oh.